Justamente nos encontramos en la Asamblea Legislativa, ha concluido una reunión de coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa y también el Ministerio de Gobierno. Escuchemos las palabras de la Presidenta. Instituciones como el CERES y como el CEGIP puedan tener mecanismos de interoperabilidad y gobierno electrónico que permiten un mejor servicio a la población. Muchas gracias. Estamos en vivo para ayer la televisión. ¿Cuál es el tema que se habría tocado en esta reunión, por favor? Bueno, básicamente es los mecanismos en el marco del gobierno electrónico para dar mejores servicios a la población a partir de instituciones como el CERES y como el CEGIP que obviamente tienen que ver con información sobre la identidad de las personas, etc. y que brindan un servicio a la población cotidianamente y necesitamos mecanismos de coordinación entre este tipo de instituciones que permitan eso, mejor servicio, mejor calidad de servicio y establecer mecanismos que hagan realidad el gobierno electrónico. Ministra, perdón, Presidenta, hablando ahora sobre este tema, ¿se tienen otras reuniones coordinadas también para volver a hablar sobre este tema? Sí, hemos tenido ya reuniones previas y vamos a seguir teniendo reuniones sobre este tema. Estamos trabajando varios proyectos de ley que tienen que ver sobre todo con mejorar los servicios para la población. A estas alturas lo que quiere la población ya no son necesariamente solamente la construcción de infraestructura, etc., que la seguimos haciendo como Estado, sino que la población en todos los ámbitos de la vida requiere mejores servicios, más ágiles, que tengan, que utilicen las tecnologías de la información y de la comunicación y que hagamos realidad poco a poco un gobierno electrónico que permita que la población de manera ágil, de manera rápida, pueda hacer sus trámites, pueda obtener certificaciones, información, etc., etc. ¿Se tiene previsto desde cuándo se estaría aplicando ya aquello? Dependerá seguramente de los ajustes que se tengan que hacer a la normativa y eso será público en su momento y toda la población conocerá.